Nunca, nunca olvidaré la carita de incredulidad de Candy cuando me develé ante ella como el jefe de la familia. Su impresión fue tanta al final que tuve que acercarme a ella y sostenerla antes de que desfalleciera. Según me relató después, creyó que había ingresado a la mansión sin permiso, retomando mi vieja actitud del vagabundo que años antes solía rondar por el lugar y habitar la casa del bosque a escondidas, cuando la realidad era que por esos días al regresar de Londres, ya graduado del San Pablo, decidí tomarme unas vacaciones y vivir allí, en esa propiedad Andri, casi abandonada por mi propia cuenta. Debiste creer que era un delincuente, y no te culpo. Luego de mi extraño comportamiento en los últimos días, reconocí burlándome de mí mismo y de las cosas que por mis responsabilidades debía avarentar. Sin embargo, ella como siempre, con su natural y adorable candidez, consiguió dejarme sin palabras. En realidad creí que te habías atrevido a burlar las dificultades de la mansión con tal de venir a rescatarme. Comento bajando la mirada, con un leve sonrojo que no me pasó desapercibido, pero que en ese momento pensé. Se debía con seguridad por recordar el acoso de Neil. Un tema que le parecía, en extremo, vergonzoso. No supe en ese momento si correr a abrazarte después de hacerte echado tanto de menos, o advertirte que salieras lo más pronto posible antes de que te encontrará. Continuó con su inocente honestidad. La verdad era que si hubiese conocido con antelación lo que planeaban a mis espaldas y en mi nombre, los ligan, y la tía Elroy no hubiese dudado ni un momento en ir yo mismo a arruinar la reunión precompromiso que inesperadamente organizaron, y de la que George me contó por teléfono horas más tarde desde el banco de Chicago. Hasta donde ella había tenido que ir, desesperada a solicitar mi ayuda, pensando que me encontraba ahí. No recordaba haberme sentido tan lleno de coraje como entonces al ver lo que intentaban obligarle a hacer. Le invité a dar un paseo por los alrededores de Lidwood, donde nos encontrábamos luego de nuestro particular encuentro para hacerle despejar la mente de todo, y aproveché así para resumirle las razones de mi proceder, contándole acerca de las obligaciones de mi vida, las mismas que ya debía dejar de eludir y asumir a plenitud en vista de que la tía Elroy estaba pronto a su retiro. Le pedí disculpas de esa manera por haberle ocultado mi verdadera identidad durante tanto tiempo. Ella sólo me escuchó en silencio, con atención, sin reprocharme nada o juzgarme. Algo por lo que siempre le estaré agradecido, estando a su lado y siendo yo mismo por completo. Un asunto que por tanto tiempo temía al no saber cuál sería su reacción. Me sentía a gusto y tranquilo, rodeado de una profunda paz que sólo ella podía darme. Me aceptaba con todas mis cargas, nombramientos y denominaciones, y eso me hacía muy feliz. Emocionándole perdí esa tarde que me acompañara a la casa del campo, en el corazón del bosque, donde la había reencontrado de adolescente y se mostró de acuerdo con mis reparos. Nos resultó una experiencia divertida en que rememoramos tantas cosas, en que pasamos dialogando sobre nuestras vidas e inclusive por tanto rato jugando. Me sentí tan dichoso de poder escuchar de nuevo mi nombre de pila, en sus labios que hasta olvidé mi estatus durante esas horas. Y volví a ser tan sólo el joven aventurero y sencillo al que le encanta pasar el tiempo a su lado. Estuvimos tan entretenidos que cuando nos dimos cuenta ya había oscurecido, y era demasiado tarde para regresar por los senderos sombrios, por lo que tuvimos que quedarnos a dormir allí. Cuando te fuiste sin despedirte dejándome tu carta en la que decías que había recuperado la memoria, me asusté porque pensé que jamás te volvería a ver. Por lo general siempre me cuentas a dónde vas, pero en esta ocasión era diferente. No mencionabas nada al respecto. No me dejabas ningún rastro. Tan sólo la esperanza de encontrarte algún día. Cuando habló, lo hizo en voz baja con la voz dolida, y yo no pude más que contemplarla sin saber qué decir, sabiéndome culpable de sus angustias. Albert, eres mi mejor amigo y estaba muy preocupada por ti. Añadió entonces y aquello me golpeó fuerte en las entrañas, recordándome que no debía hacerme ningún tipo de ilusiones tan pronto. Pero a pesar de ello una parte de mí aún seguía sintiendo ternura de oírla y de observarla con su dulce proceder. Así que continué atendiéndola en lo que tenía que decirme o reclamarme, sin interrumpirla. Quedé devastada, confesó. Creí que podría verte en todas partes. Un día incluso seguía un señor por la calle pensando que eras tú, y cuando se volteó a mi llamado y vi que me había equivocado, pensé, yo pasé una gran vergüenza. Me encontró entre risas mientras merendábamos frente a la chimenea. Los peces que más temprano habíamos conseguido del río. Era triste seguir viviendo en el departamento magnolia cuando todo me recordaba a ti, decía ella. Lo siento, expresé con sinceridad. A duras penas pudiendo apartar los ojos de ella porque me tenía embelesado necesitaba aprender a disimular más mis sentimientos. Jamás fue mi intención causarte ese tipo de preocupaciones. Eres mi pupila y también mi mejor amiga. Mi deber para contigo es cuidarte y protegerte como lo prometí un día, y lo haré siempre. No causarte sufrimiento. Perdóname, Candy. No volveré a hacerlo, por favor. Sigue confiando en mí. La vi escrutarme impresionada y noté al punto que su bella mirada se llenaba de lágrimas, por lo que sin poder contenerme más, la traje hacia mí en un abrazo, y ella me lo permitió sin poner oposición. La sentí entremecerse mientras sollozaba ocultando su rostro en mi pecho para que no la viera llorar. Besé entonces sus suaves cabellos y le susurré al oído que no temiera sobre la treta de los ligan porque no iba a dejar que le consiguieran su propósito. Al igual que si estaba en mis manos, no iba a dejar que nada malo nunca le sucediese. Le reiteré que nuestro lazo de amistad, sin importar la posición que yo tuviera, iba a seguir siendo el mismo. Que para mí nada había cambiado y esperaba que ella sintiera igual. Le aclaré que continuara siendo el Albert de siempre. Yo continuaría siendo el Albert de siempre, estando allí cada vez que lo necesitara, que podía contar siempre conmigo. No permitiré que se efectúe ese compromiso, profedí decidido para infundirle valor en medio de la complicada situación que estaba atravesando. Déjamelo a mí todo, Candy. Encontraré la forma de darles una lección. Gracias, Albert, expresó, levantando su carita sonrojada, volviendo a sonreírme con algo de timidez. Lo que me hizo desearla aún más y ansiar probar sus labios cual fruta prohibida que tanto me atentaba. Opté por ello, aunque algo incómodo proponer que nos retiráramos a dormir, porque era lo mejor. Candy se mostró de acuerdo. Esa noche estaba tan sensible por todo lo que había pasado durante el día, que me dieron ganas de quedarme despierto velando su sueño. Recuerdo que ingresé despacio en el cuarto que había elegido para pernoctar, y la arropé al comprobar que se había quedado dormida. Solo entonces, al verla descansar pasiblemente, pude retirarme, yo también con tranquilidad, a mi antigua habitación. No voy a profundizar mucho en lo que sucedió al llegar el esperado día del famoso compromiso, porque no es algo que me agrade recordar. Como se le había prometido a Candy, me encargué de impedir la finalidad de tan ansiado evento, y para ello tuve que realizar, sin autorización previa, mi propia presentación en sociedad. Meses antes de lo originalmente planeado, dejando en claro ante todo el mundo, mi voz de mando. Lleno de rabia ante lo que se pretendía hacer, tomando para como el colmo mi nombre. Expuse bien en claro ante las decenas de invitados entre ellos, mis sobrinos, amigos y la prensa, que no iba a permitir que nadie comprometiera a mi pupila sin su consentimiento. No puedo negar que me resultó divertido hacerlo y observar las caras impresionadas de los conspiradores, así como de los presentes. La tía Elroy fingió que se le bajaba la presión sin dejar de abanicarse, solicitando ayuda para que la sacaran sus asistentes de la reunión y no soportara si el bochorro los ligan en cambio, no supieron cómo actuar. Impresionados primero por mi presencia y por el increíble hecho de que el patriarca de la familia, quien consideraban un decrépito anciano que no tardaría en morir, no era otro más que el joven e indeseable compañero de departamento de Candy, y seguro porque comprendían que desde ya jamás tendrían mis favores, conociendo su oscuro proceder. Ante mi rotunda negativa, aquel compromiso se pudiera celebrar, el rechazo novio, rechazado novio, la rata de Neil, casi lloraba al ver sus anhelos truncados. Los mismos que había conseguido a base de chantajes, no le quedó más al igual que su familia afrontar la enorme vergüenza con dignidad. Mil gracias, Albert, por ser tan valiente. Fue increíble esa forma de enfrentarse a todos sin que te importara nada o temer a los comentarios de la sociedad. Candy me halagó maravillada rato después al reunirnos en el jardín, colgándose del cuello y regalándome en agradecimiento un beso en la mejilla. Contenta de que todo hubiese salido bien mientras yo me encandilaba con su dulce accionar, abrazándola fuerte en respuesta y deleitándome con su mirada brillante, llena de emoción. No me lo agradezcas, pequeña. Era mi deber salvarte de esto. Contesté acariciándole con ternura una mejilla de su precioso rostro de muñeca. Si tan solo supieras cuánto te quiero, pensé para mis adentros. Lo único que no me agrada de todo esto es la cantidad de mujeres que ahora por tu aparición en público vas a tener detrás de ti, comentó entonces con una de sus típicos pucheros de disgusto que a mi parecer resultaban encantadores, en especial porque no es consciente de que tiene la costumbre de esbozarlos. Recuerdo que sonreía ante lo mencionado, sabiendo lo difícil que sería que alguien llegara a interesarme, teniéndola a ella dentro de mi corazón. Así que he conseguido llegar hasta el día de hoy, luchando conmigo mismo para controlar esta pasión que me adormenta, logrando disimular a dudas penas lo que siento cuando la miro. He escogido un día especial para armarme del valor suficiente y poder confesarle el último gran secreto. Esta es la fecha que estaba esperando. Lo siento en una corazonada, junto con mi sobrino, su novia y las maestras del hogar de Pony. Hemos planeado en su honor una fiesta sorpresa de bienvenida a su antigua casa donde han decidido erradicarse por algunos meses como unas vacaciones. La veo correr a lo lejos junto a los niños y subir la colina. Me preparo en ese momento y voy hacia ella. Siento que las piernas me tieblan como un adolescente enamorado pero consigo esconderlo bien y a continuación evoco en la daita la melodía escocesa tradicional que un lejano día me enseñó mi padre. Una canción que no había vuelto a tocar desde la primera vez que la vi. La música con que la conocí. La expresión de asombro en sus bellísimos ojos al divisarme me la guardé por siempre en el corazón. Siento su latir apasionado dentro de mi pecho al doble de la velocidad normal al acercárseme como si quisiera salirseme por la boca antes de hablarle. Hola Candy. Le digo con suavidad. Justo al tiempo de notar que el semblante de repente se vuelve triste y la mirada se le llena de lágrimas. ¿Eres tú? Me dice entonces comprendiendo la verdad. ¿Eres... eres tú?